Comenzó febrero, estamos a poco más de ocho meses de las elecciones legislativas, las de medio término, las que evaluarán la gestión de Alberto Fernández en sus primeros dos años. ¿Qué pasaría si fueran hoy los comicios? Ya hay encuestas, esta es de una importante consultora, se trata de circuitos, ahí estamos viendo, preguntó con cuál de los siguientes espacios políticos se siente representado el electorado. Primero por lejos, es por escándalo 32.1% el kirchnerismo, muy abajo en un segundo lugar, por un lado el pro con el 11.2% y también el radicalismo con esa misma cifra, le sigue el peronismo no kirchnerista 9.2%, después muy lejos la izquierda y el nuevo partido libertario. Esta encuesta de la consultora circuitos fue realizada a fines de enero y también preguntó esto, qué pasaría si las elecciones fueran hoy, a qué fuerza política votaría. Primero el frente de todos, atención, 34.3%, obviamente faltan todavía ocho meses, pero por ahora está primero, le seguiría juntos por el cambio con un 24.5% elegido por los encuestados, luego el frente federal, el frente de izquierda, el frente libertario, que tiene muchísima prensa y muchísimos minutos de televisión, último apenas 2.3%. Y después hubo una encuesta, sobre todo para preguntar por la vacuna del coronavirus, pese a la campaña de casi todos los medios en contra de la vacuna, una gran parte de la Argentina claro que sí la aceptaría y se vacunaría, estamos viendo ahí, esta encuesta de la consultora Suban Córdoba y Asociados, un 49.9% contestó que sí, un 27% contestó que no y después hubo una parte que no respondió. De ese universo que votó que sí se daría la vacuna, una gran parte, le preguntaron a quién votó, lo hizo por Alberto Fernández, en un 62% y una porción chiquita a Mauricio Macri.